vale chicos tenemos nueva tienda el día de hoy 6 de abril recuerden si desean apoyarme no olviden utilizar el código x dreamy en la tienda dejar un buen like y una suscripción que de esa manera me estarían apoyando bastante muchísimas gracias a todas las personas que están viendo ahorita en el directo y vamos a ver qué hay en la tienda el día de hoy como les estaba comentando en el directo mi service acaba de regresar a tienda así que si es que lo van a comprar esperen esperen 3300 a vale yo dije que lo conmigo ya es porque me habían regalado algo dije 300 pavos está saliendo el pico y el gesto ya me está locando pero bueno eso debe estar más caro no 900 900 se sale todo a la vez está muy barato si es 900 está muy barato 1600 en mi service 6000 que te viene el pico muy bueno un planeador y una mochilita me está locando perdón si los emociones perdón si los emociones chicos le tendremos mi service por separado 1200 pavos el pico 500 pavos 400 el gesto el envoltorio 300 pavos mi service 6000 1500 pavos la garra de mi servicio que me encanta me encanta sinceramente 800 pavos y el planeador todo guapo 800 pavitos también por aquí vale que más tenemos por aquí abajo ese es el casillero hay la maestra y la maestra muchísimas gracias a las 400 personas que me están viendo chicos el lote casillero de x x y j y x x no lo voy a decir de otra manera porque no sé cómo se pronuncia vale 1800 pavos tenemos la skin de experta la mochila el gesto tenemos el planeador que es de un tipo de burbujas de embalaje no tenemos el pico la regla de y el envoltorio de casalobos 1800 pavos este lote chicos la skin por separado 1200 regla de 500 pavos 800 el planeador y el cabeceo 500 pavos y este gesto y este gesto a mí no lo había visto hace tiempo 500 pavos chicos y el envoltorio también 500 pavitos de ahí en destacado tenemos un nuevo envoltorio que es el sigilo sombrío capítulo 4 temporada 2 300 pavos y tenemos el lote de dinoguardia que te viene la skin de cristal bronto en la mochila el planeador y el pico con el todo el mundo lo conoces el lote así que lo voy a pasar rapidito pero igual los voy a mostrar vale vale estoy aquí y todavía sigue el lote de punto focal el yo lo tengo a 1800 pavos chicos pero está si es que han hecho las misiones vale de me parece la temporada anterior si es que no me equivoco este lote les va a salir a 500 pavos nada más vale les va a salir a 500 pavos así que aprovechen porque eso probablemente ya el día de mañana desaparezca así que bueno tenemos este lote que está desde ayer tenemos el engaje festival chaqueta orejuda 1500 pavos gruñidos también por acá el pico mecánico el envolt en perdón el planeador también por aquí y en diario tenemos al skin de bachi que viene con dos estilos que vamos a ir por acá el patrullero espinoso 800 pavos al planeador mariposa nocturna amigos para siempre 500 pavos y al bateo milagroso de 300 pavos ahí tenemos el jihad 200 pavos y tenemos a lebron james wuwer wuwer también por acá sube la música que me parece ha cambiado no me parece que han agregado más bailes porque el gangnam style me parece que no estaba me parece que no estaba me parece que no estaba ahí está el onda onda amigo seca el gangnam style estaba ayer creo que no chicos verdad me parece que el gangnam style no estaba pero bueno acá tenemos los bailes chicos y eso sería todo me parece en la tienda el recuerdo todavía se mantiene fuga primaveral y en notes no tenemos nada más chicos recuerden si desean apoyarme no olviden utilizar el código x dreamy en la tiendita de verdad me serían apoyando bastante y no olviden también dejar un buen like y una suscripción por favor vale de esta manera me estarían apoyando bastante